Se ve un poco mal, el video es enano, pero tiene buena pinta Towers hace cosas muy interesantes a nivel técnico, muy buena pinta porque es un juego o sea está haciendo una especie de efecto no voy a decir super escalar tampoco porque es un mapa o sea es una imagen vertical que está puesta como si fuese modo 7 algo parecido al modo 7 o por lo menos la sensación que me da a mí con los movimientos que tiene el juego eso sí los circuitos porque fíjate todo además el efecto que tiene los laterales que son parecen ser vectores algo extraño o sea funciona muy bien pero habéis visto el coche que está planchado ya porque está utilizando una especie de modo 7 los laterales no sé cómo lo habrá hecho pero no sé yo si esto va a ser muy jugable o no pero tiene buena pinta de luego si os fijáis es una imagen o sea está una especie de cámara o se está haciendo que venga a nosotros una imagen que está tumbada que está en horizontal bueno que está en perspectiva no como como hacía el modo 7 o sea yo no sé esto como el estilo habrá hecho en cpc pero alucinante